del año que viene. Bueno, vamos ya mismo con más información. Estábamos hablando, dijimos, contamos lo que había pasado en la Casa Rosada. Ayer hubo reuniones durante todo el día y quien estuvo ahí en esa reunión, uno de los que estuvo en esa reunión, fue el diputado nacional tucumano, José Cano. Buen día, José. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos, José. No, gracias a ustedes. Bueno, queríamos preguntarles de primera mano qué impresión le había dejado esta reunión de ayer en la Casa Rosada y qué nos puede decir sobre este tembladeral que hubo a fines de semana con la economía y cómo vio a la presidencia y a los hombres del presidente. La primera reunión tuvo que ver con la mesa nacional de Cambiemos, donde estamos planificando, en la tercera reunión que hicimos, planificando la tarea del espacio político en cada una de las provincias, la confluencia de la Fundación Aléni con la Fundación Pensar y la Fundación de la Coalición Cibia como ámbito de política pública en cada una de las regiones, la visita del día viernes a la Rioja y el viernes a Catamarca. Y bueno, posteriormente, obviamente, hubo un análisis de la coyuntura política que después se plasmó en la reunión con el presidente, donde aparte de esa reunión se sumó Mario Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta, y Emilio Monzó y Gabriela Miquetti. La verdad que, bueno, lo primero, digamos, el análisis de Emilio Monzó de lo que sería la sesión del día miércoles y escuchando el voto de los propios gobernadores, en el caso del gobernador de Jujuy, si se aprobara el dictamen tal cual salió de la comisión para la provincia de Jujuy, significarían, en términos fiscales, dos meses de sueldo. Perdería dos meses de sueldo, digamos. Es decir, aproximadamente 30 millones de pesos. Claro. Con lo cual, digamos, el déficit fiscal que requiere la Argentina se vería profundamente agravado y es uno de los motivos, una de las consecuencias de lo que ocurrió la semana pasada. La semana pasada hubo un contexto de los países emergentes vecinos de evaluación, incremento de tasas de interés en el contexto internacional, y obviamente, bueno, eso tuvo también un impacto acá en la Argentina que también demostró que el gobierno, a pesar de llevar un poco menos de tres años en la gestión de gobierno, hoy tenemos un banco central que intervino en el mercado y frenó, digamos, la investida del dólar. Esto, por un lado, muestra que estamos muy lejos de lo que algunos adoreros plantean con una actitud sistemática ya de que asumió el actual gobierno, poniendo en duda si se termina o no se termina, digamos, generando actitudes que nada tienen que ver con lo que hoy está viviendo el país. Pero, por otro lado, también, en un país que salió del CEPO, que salió del default, muestra cierta fortaleza a la hora de intervenir en los mercados, pero también nos pone de cara a una realidad que el gobierno obviamente la conoce y que parece que hay muchos dirigentes que creen que vamos a salir de una situación fiscal compleja en dos años y ocho meses de gestión. Ayer decía el gobernador Cornejo, decía ayer, diputado, que habían dejado, que el kirchnerismo había dejado una bomba... Hola. Hola, hola, ¿me escucha? ¿Me escucha, diputado? Ahí me escucho, sí. Digo que el gobernador Cornejo dijo ayer, tras salir de la reunión, que el kirchnerismo le había dejado una bomba al actual gobierno que había sido desarticulada con precisión de relojero suizo por los funcionarios de la Casa Rosada. ¿Coincide con ese análisis? Y te lo podría decir en este plano, el sendero por donde estamos transitando es un sendero donde hay muy poco margen para tener actitudes irresponsables como la que pretende la oposición en la sesión del día de mañana, porque el déficit, porque el costo fiscal que eso tendría para la provincia supera los 200.000 millones de pesos. Entonces yo creo que la cuestión energética es un tema que el gobierno se está encargando. Hoy ha habido, digamos, también un poner en blanco sobre negro sobre lo que se está haciendo en materia energética, las inversiones de vaca muerta, digamos, las inversiones que están haciendo en los pozos ya existentes y que están dando sus resultados, lo que se está invirtiendo en energía renovable. Hubo dos convocatorias del gobierno nacional, Renovar 1 y Renovar 2, que han sido ampliamente exitosas con respecto a la oferta que ha habido, plantas como la que se están construyendo en la puna jujeña de más de 700 hectáreas de paneles solar y una inversión de 300 millones de dólares. Pero realmente estamos hablando del mediano plazo. Estamos avanzando en un camino donde la Argentina va a recuperar su autoabastecimiento energético y lo otro que también charlamos en la elección y que yo estoy trabajando ahora desde el Congreso. A uno a veces le llama la atención cuando analiza lo que ocurre en las provincias porque la del peronismo, el dinerismo, muchos de los actores participaron en el desguace de las empresas de servicios públicos en la década del 90 y son los que nos llevaron entre el 2005 y el 2006 a congelar tarifas y a subsidiar el 80% de esas tarifas. Por lo cual el país emitió 130.000 millones de dólares que las consecuencias son claras y las empresas no generaron presiones y empezamos a ser un país dependiente de energía, de comprar gas, de comprar petróleo. Bueno, eso ha generado obviamente un tremendo agujero fiscal en un país donde el 75% del presupuesto va a la seguridad social. Es decir, donde tenés muy poco lugar donde vos vas a quitar el déficit. Pero vemos en las provincias y esto es importante que la gente lo sepa. El Congreso de la Nación no tiene facultades para legislar sobre los contratos que tienen las provincias con las empresas prestadoras. Es decir, la tarifa en Tucumán la fijan a través del acuerdo que tiene, el contrato que tiene con la provincia. Claro, que lo revisa la legislatura. No se revisa en el Congreso. Audiencia pública, audiencia pública, mecanismo que tenía en la provincia, se pagaba la factura recreativa cuando se le acordaba el aumento de esto, digamos, no ocurrió hace mucho tiempo. Yo me presenté, hice una presentación de la justicia. Se frenó con un amparo. Y a partir de ahí se dejó de cobrar de manera recreativa. Por lo cual el Congreso no tiene facultad para avanzar sobre los cuadros parifarios en las provincias. ¿Y qué pasa mañana si se aprueba este proyecto opositor? ¿Qué puede pasar en el Congreso? Y si se aprueba el proyecto opositor, esto va obviamente al Senado. En el Senado me parece que ya hay muchos gobernadores que también tienen que terminar con el doble discurso. ¿Entre esos Mansur? Y te diría que, no sé, Mansur públicamente todavía no se expresó, pero gobernadores como Schiaretti, por ejemplo, que plantean que están en contra que el Congreso elegí sobre cuadros parifarios, pero ayer ya dijo que habría que bajar el lío en la factura de gas. Es decir, no se puede tener actitudes demológicas y es responsabilidad también del gobierno provincial, también de los gobiernos provinciales. Que la Nación le ha transferido muchos recursos del que asumió el actual presidente. Recursos que antes manejaba el gobierno nacional. El gobierno provincial tiene facultades para subsidiar, en todo caso, digo porque hay diputados nacionales de Tucumán que quieren regular los cuadros parifarios en las provincias. Sería bueno, si hay mil millones de pesos para el Poder Legislativo, debería haber también recursos de la provincia que hoy los tiene, para en todo caso morigerar el impacto de la suba tarifaria. El componente, digamos, de la generación, que es lo único que se regula a través de la Nación, tiene, digamos, aplicaciones distintas en las provincias. Porque uno ve provincias donde ese costo de generación, digamos, tiene un impacto y en otras provincias al mismo consumo la gente para menos. Entonces también hay una mirada del gobierno nacional sobre la forma en la que el argumento del costo de generación se lleva a la factura de electricidad. Y en el tema de la que, obviamente, ayer hablamos en esa reunión con el presidente, también me parece que es importante que se sepa que se había planificado la construcción del gasoducto del norte, del gasoducto del NEA, con un presupuesto inicial en el año 2006 de 540 dólares, se terminó con un contrato con la empresa Uber de 2.400 millones de dólares y la obra no se hizo. Claro. Los gasoductos se están construyendo. Hay una denuncia también y está bajo revisión judicial, ¿no? Es una de las causas donde está... Implicado debido, el exministro debido. Debido. Entonces, también creo que el gobierno está poniendo el foco que el impacto de los cuadros tarifarios en algunos sectores de la sociedad que, bueno, que obviamente le está impactando de una manera compleja, a ver de qué manera se puede morigerar el impacto, digamos, de ese incremento y, sobre todo, en algunas pymes que son electrodependientes y también poniéndolo con la tarifa social, esto hay que decirlo, hay más de 3 millones de personas que hoy están dentro de la tarifa social, que son los sectores más vulnerables de la sociedad. Diputado, más allá de que no se ha expresado todavía públicamente, como usted bien dijo, ¿cuál cree que va a ser la actitud de los diputados que son afines al gobierno provincial mañana en el recinto? Y mira, me parece que, digamos, parece que en algunos puntos, como el caso de los artículos que plantean avanzar sobre los cuadros tarifarios provinciales se tendrían que hacer cargo eventualmente de los conflictos que se puede generar con la de prensa prestataria de los servicios, que ya tenemos la provincia de Tucumán, se denuncian en el CIADI, así que yo creo que por lo menos tendrían que hacerse asesorar con la gente, digamos, que conoce de la materia, de que nosotros, el Congreso, no puede avanzar sobre esos cuadros tarifarios, y que tendrían que medir el impacto fiscal que tendría para la provincia de Tucumán. No tengo ahí la cifra, probablemente en la tarde no tengo. El caso de Jujuy significa dos planes salariales. También hay que decir que la asistencia del gobierno nacional a la provincia implicó que tengamos 18 provincias con las cuentas fiscales en orden. Claro. Es decir... Las que firmaron el pacto fiscal. Bueno, exacto. El esfuerzo de resolver... La semana pasada a los argentinos nos puso de cara la realidad que el gobierno obviamente la tiene muy clara y sabe lo que se está haciendo para que Argentina pueda desplegar todo el enorme potencial que tiene en un país, la enorme riqueza para que todos lo digan un poco mejor. Porque no solamente que se distribuyeron fondos a la provincia, el caso del 15% delante, sino que también el sector nacional financia obra en el siglo XXI que debería ser fecha para evitar inundaciones, obras de flotas, de aguas potables. Y eso también, si esto... ¿Qué podría pasar? Me preguntaba. Bueno, también habrá... Si esto finalmente se transforma en ley, habrá fondos nacionales que dejarán de ir a obras que están planificadas en las provincias. Tucumán, por ejemplo, ¿qué podría perder? Se hablaba hace poco... Ayer hubo un... Se hablaba hace poco que... Ayer hubo un anuncio... Sí. A ver, nosotros no podemos tocar ni las AUH, ni los programas sociales, ni las jubilaciones. Es decir, hay un 75% del presupuesto, de este presupuesto que es histórico, que está asignado a lo social. Sí. Entonces, si hay un desfinanciamiento del Estado, eliminando el IVA o bajando el IVA en todo lo que tiene que ver con los cuadros sanitarios, el impacto sería de 200 mil millones de pesos. Y obviamente va a tener que salir de lo que el gobierno nacional tiene asignado para la inversión en obras públicas. Claro, claro. Tucumán, por ejemplo, tenemos planificadas obras que deberían estar hechas, porque también eso forma parte del doble discurso. Es decir, si se le pide a la Nación, en dos años y meses de gestión, que todo el departamento de Cruz Alta tenga cloacas, pero hace, no sé, más de 20 años que gobiernan en los mismos signos políticos en la provincia, y algo tan básico como tener agua potable y cloacas todavía sigue siendo una necesidad básica de provincia como Tucumán. Y obviamente que es una prioridad del gobierno, por eso se está haciendo las plantas de la Calica, y por eso están los presupuestos, porque tiene que comenzar en los próximos meses, que es la obra de la planta de Concepción, la obra de Agua Potable de Amaicha. Es decir, me parece que tenemos que ser serios, y que no hay que hacer denagogia, y en todo caso, cuando uno escucha que quienes fueron cómplices del saqueo, digamos, de la reserva energética de la Argentina, y de haber llevado a la Argentina que pierda su autoabastecimiento energético, y tengamos que importar energía, y ahí también se explica parte del déficit que tiene el país. Digamos, por lo menos deberían ser sensatos, hacerse cargo, y entender que no se puede hacer, con el populismo, el modelo que nos están planteando, el modelo de Venezuela. Y sabemos a dónde se llega, al fracaso una vez más de un país, y al fracaso de una sociedad. Buen día, diputado, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.